Temprano en la mañana, cuando el sol comienza a calentar, recogen las uvas, que posteriormente se convertirá en vino. Pero lo que comenzó como un pasatiempo para los Garza, se está convirtiendo en un apasionante proyecto familiar. Estamos cosechando, estamos procesando, estamos haciendo el vino, y luego lo tenemos que guardar en frío y hacer una bola de cosas, ¿verdad? No sé si la vamos a hacer, si nos va a ir bien y todo. Comenzaron sembrando pocas uvas y haciendo vino en su casa, hasta que el sueño se hizo más grande. Ya tienen más de mil plantas de uvas sembradas, que después pasan por una máquina que expulsa la uva del racimo, y luego se introducen grandes tanques donde lo dejan por semanas con el proceso de enfriamiento y fermentación. Aquí hay chachalacas, aquí hay orioles, aquí hay cadernales, aquí hay todo tipo de paloma, de ardillitas, de muchas cositas muy bonitas, hasta conejitos vemos de vez en cuando. La señora Nora y el señor Delfino han visto este viñedo como su patrimonio, pero desde hace 10 años empezaron a protegerlo, pues jamás se imaginaron que el muro fronterizo estuviera a punto de arrebatárselo. Fue una cosa que ni podíamos creer, el muro ese lo querían hacer aquí donde está, está cerquita. Y se vino el abogado aquí y habló con nosotros y nos dijo, pero es que no tiene que ver nada, ese muro ahí nomás va a estar. Y le dije yo, ¿y quién va a querer venir a tomar vino? Enfrente de una pared, enfrente de una tapia. Justamente el viñedo queda a pocos metros de la carretera, pero llega hasta muy cerca del río grande. Algo como esto es bastante especial. Es una finca donde puedes estar cultivando tus propias uvas y estás haciendo tu propio vino. Han sido años de arduo trabajo. Con ensayo y error, aprendieron hasta cuándo la uva llega a su nivel perfecto de dulzura. Y ya sacamos el segundo lugar desde un concurso de vinos de Texas Internacional. No sé qué será tan buena o no, pero pues es nuestra, es todo lo que hemos dicho siempre. A flor de piel brota la emoción de la familia Garza, que poco a poco han creado lo que sería el primer viñedo en la región. No estamos tratando de competir con Francia, ni con California, ni con nadie. Solamente para nosotros, el objetivo de tener este viñedo es además algo bonito para la familia, algo muy bonito para la ciudad de Río Grande. Un vino que lleva en su aroma y sabor lo mejor de las tierras del Valle de Texas. De la uva a la copa. Jairo Gallego, Noticias Telemundo 40.